Con la entrada del verano aumenta el consumo del agua, pero también se registran algunas limitancias del vital líquido en algunos barrios capitalinos, por lo que los pobladores deben mantener el cuido del agua, ya que es esencial, sugirió consultoría del gestor al consumidor. No desperdiciar el agua, como sucede regando las aceras, regando el césped, lavando los vehículos, etc. Y esto significa que también si uno no cuida el agua potable que está siendo, digamos, marcada por su equipo de medición, va a sufrir lo que se llama popularmente, la gente le dice alteración, no es alteración, es un exceso de consumo de agua potable que el equipo de medición también la está midiendo. Todo debe ser con cautela y con mucho cuido. Acordémonos que el agua, si no la cuidamos y la seguimos desperdiciando, vamos a llegar en un momento, en los próximos años, según estudios de la UNESCO, de que vamos a padecer de agua mucho el planeta. A pesar de que hay agua, pero no es agua, digamos, que se pueda ingerir, sino que es el agua dulce, se está desapareciendo. Uno, por los despales indiscriminados al planeta y en Nicaragua no está la excepción. Dos, el desperdicio que cometen muchas personas inhumanas con el servicio de agua potable y esto hace que también tengamos déficit en la zona alta de Managua y ya no se diga en las cabeceras departamentales. Arriola instó a reutilizar el agua. Algo que debe de haber ahorro de agua potable, es necesario. Y también, si van a llenar, para este tiempo la gente comienza a llenar piscinas. Ocupar esa misma agua de la piscina para lavar la acera, para lavar los vehículos, para lavar las mechas de lampazo, inclusive para lavar el inodoro. Y de esta manera no la está tirando por tirarla a la calle o a la acera, sino que también está regando el jardín, de esta manera, en tu hogar. Es un cuido que le hacemos a este vital líquido que ya decía yo, va a llegar un momento que va a ser más cara, inclusive, que la misma gasolina que actualmente utilizamos en los vehículos. Noticias 12, Darlen Tellez.